Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que organizamos con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a charlar con el Grupo de Teatro Comunitario 451 Colectivo Sanidad de la Ciudad de La Plata. Este grupo surgió en el año 2016 a partir de una propuesta que le realizaron a Carlos Pérez desde la Escuela Superior de Sanidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para impulsar un espacio abierto de la comunidad que promueva un mejoramiento de las condiciones laborales. A partir de su conformación, el grupo ha realizado funciones en diversos espacios públicos compartiendo encuentros con otros grupos de teatro comunitario, además de intervenciones performáticas en espacios de memoria, verdad y justicia. También participaron en una función con otros teatros comunitarios de la zona en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo y acompañaron la formación de varios grupos de teatro comunitario. El grupo cuenta con 55 integrantes y sus obras son En el País de Nunca Más y Escenas Argentinas. Sus lugares de ensayo, por lo menos hasta la pandemia, eran los jueves en el Aula Magna de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los sábados en el Galpón de las Artes en la calle 71 y 13 de la Ciudad de La Plata. Hoy vamos a estar charlando con parte de su equipo de coordinación, compuesto por Carlos, Alejandro y Cecilia. Carlos Pérez Rigirossi es médico veterinario y psicólogo social con formación en psicodrama, dirección escénica y dramaturgia. Los inicios de su trayectoria se remontan al año 1984, cuando participó en la organización de un teatro de vecinos en el barrio La Granja de La Plata, participó como vecino actor en teatro comunitario desde el año 2005 y comenzó a dirigir en el año 2014 con el grupo El Teatro Comunitario Los del Pasillo. En el año 2015 promovió la creación del equipo Convocados por Lúdica y en el año 2016 comenzó a dirigir el grupo 451 Colectivo Sanidad. Alejandro de Dinamarca es músico, compositor y director, licenciado en políticas culturales y coordinador de Papel Nonos, red de adultos mayores de orquestas con instrumentos de papel. Es fundador del Movimiento de Integración por la Música, director de coros. Es coordinador y entrenador vocal del Colectivo Sanidad y co-creador del programa Cultura y Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y Cecilia Lee es diseñadora gráfica en comunicación visual y profesora en diseño en comunicación visual. Tiene formación en educación, imágenes y políticas culturales y participación ciudadana por Flaxo Argentina y es fotógrafa profesional. Viene transitando la experiencia del teatro comunitario desde el año 2008 junto a su familia. Participó en la formación del grupo de teatro comunitario Los del Pasillo e ingresó en el grupo 451 Colectivo Sanidad en el año 2017. Además de vecina TIS, coordina el área de prensa y discusión y participó en esa área dentro de la Red Nacional de Teatro Comunitario. También forma parte de la Red de Fotógrafos de Teatros Comunitarios. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Es un gusto tenerlos con nosotros. Con nosotras. Así que, bueno, bienvenida Ceci, bienvenidos Carlos y Alejandro. Bueno, me sumo yo también a darles la bienvenida. Gracias por participar de este ciclo. Está buenísimo poder encontrarnos para charlar un poco de este contexto y, bueno, en general de lo que están haciendo. Queríamos empezar consultándoles un poco por... Bueno, algo ya comentó Clarisa en su presentación. Nos contó que ustedes normalmente ensayaban en el aula magna de la Escuela de Gobierno en Salud y en el Galpón de las Artes. Pero bueno, en este contexto que nos está tocando vivir queríamos saber si siguen en contacto con estos espacios durante esta pandemia. Si el vínculo se está manteniendo, si hay algún tipo de actividad que se esté realizando desde allí. O bueno, ¿cómo se está sosteniendo ese vínculo en el caso de que se mantenga? Bueno, voy a arrancar si las compañeras y el compañero no tienen ningún problema. Primero agradecerles a ustedes esta posibilidad de poder compartir y charlar y difundir un poco estas cuestiones que tienen que ver con el teatro comunitario. Una de las problemáticas que arrancó en marzo era cuando volvimos de una presentación en la costa. Hay un grupo de teatro en formación, de teatro comunitario, que nos convoca para dar una función los primeros días de marzo, el 6 de marzo. Y ya se estaba vislumbrando a nivel mundial que estaba apareciendo el coronavirus. Y en realidad, en esos tiempos, no lo estábamos tomando como algo cómo vamos a abordar, qué vamos a hacer. Así que, bueno, volvíamos a la plata y nos empezamos a juntar. Volvimos a la plata y no nos pudimos juntar. La otra cuestión que surgió es, bueno, nosotros por Zoom no vamos a hacer teatro. El teatro son cuestiones corporales que tienen que ver con las emociones, tienen que ver con el otro y sobre todo la socialización que ocurre con el teatro comunitario. La virtualidad no nos permitía, bueno, nada más lejos. Así que tuvimos que comenzar a indagar en estos nuevos territorios virtuales. Comenzamos en marzo, el grupo, fin de marzo por ahí, a vernos a través del Zoom. En ese momento el grupo 24, 25 compañeros y compañeras, de los cuales menos de la mitad nos encontrábamos los ensayos de los sábados. Lo cual era un serio inconveniente porque la incertidumbre de no saber qué iba a pasar y cuál era el tiempo que iba a demandar esta no encuentro, cada sábado se iba cayendo la cantidad de integrantes. Estábamos en contacto con otros compañeros de otros grupos, de otros espacios del país y en realidad a todos les estaba pasando algo similar. Entonces, como primera medida lo que comenzamos a hacer es realizar visitas telefónicas con compañeras y compañeros del grupo. No se olviden que la mayoría, casi el 50% de integrantes hoy, pertenece o son trabajadores de la salud y en los primeros tiempos de la pandemia estuvieron en primera línea enfermeras, psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, médicos de la pandemia. Lo cual eso llevaba a situaciones de muchísima angustia, de laburar, eso después podría charlar un poquito a Alejandro, que Alejandro no dejó de trabajar, sigue en la escuela de sanidad. Y qué hacíamos con las compañeras y compañeros, muchos que volvían a su domicilio y estaban solos después de laburar 8, 10, 12 horas. Así que comenzamos, lo primero fue tratar de mantener el vínculo a como de lugar en términos comunicacionales, nos mandábamos narraciones de cuentos, lo que comentaba recién, visitas telefónicas, nos comunicábamos, qué necesitábamos, cómo estábamos, pero estaba faltando lo que nos nutre, el combustible, que es hacer teatro y estar en comunión con el otro. Así que a mediados de fin de marzo, ¿qué hacemos con todo esto? Un desconocimiento general de cómo abordar. Ahora, entonces, como esto venía para largo, lo estábamos viendo, ¿cómo podemos hacer para tratar de imitar, digo, imitar, entre comillas, situaciones similares a lo de la realidad cuando estábamos en los ensayos? Conformamos un grupo nuevo a nivel de WhatsApp que se llamó Convida. Convida de convidar, ¿no? Yo te convido a que estés con nosotros, yo te convido. Así que comenzamos a convocar a compañeras y compañeros que ponían muchas veces me gusta, o me encanta, o qué lindo sería, en las publicidades, que eso fue un trabajo de Cecilia con las compañeras y compañeros de prensa, que fue lo primero que tuvimos que volver a armar la comisión de prensa. Y a partir de ahí, de ese trabajo de pesquisa, de buscar, armamos ese grupo y empezó a crecer. 8 o 10 personas, y hoy en ese grupo hay 37 integrantes nuevos del grupo. Esos 37 integrantes nuevos para nosotros, la verdad que nos sobrepasó la sorpresa de compartir con gente que sí había, para nosotros nuevos todos, había hecho teatro, pero más del 70% de las y los integrantes era la primera vez que hacía teatro. Entonces comenzamos dividiendo los ensayos en espacios teóricos de intentar entender la lógica del teatro comunitario, le mandamos por privado a las compañeras y compañeros nuevos qué es el teatro comunitario en general, que trabajamos en una red, y en particular el teatro comunitario 451 Sanidad, las funciones, y bueno, se fueron enganchando. Y ahí comenzamos, actividades teatrales, pusimos en marcha, tenemos dos o tres muy interesantes, con una de ellas, los Anticuarentena, participamos en unas jornadas internacionales de teatro, hace de esto unos tres domingos atrás, después participamos en otra actividad teatral. Lo que tiene de interesante esto es que uno ve en la logística cuando está editado, y es muy difícil en algunas cuestiones, porque cómo han trabajado desde sus domicilios, y es muy difícil a veces diferenciar, ah, este compañero tiene cuatro baños, esta compañera tiene dos meses, cuatro meses, no sé, desde marzo hasta acá. Así que la idea era esa, de que estos ensayos que mantenemos los sábados 16 horas, que se han nutrido de gente nueva, muy entusiasmadora, que también nos ha entusiasmado a nosotros, porque también nos lleva a estar los sábados a las cuatro de la tarde. Ha sido para nosotros una sorpresa, ¿no? Ha duplicado la cantidad de integrantes de los que originalmente en marzo estuvimos dando función. Eso es más o menos cómo venimos trabajando, cómo nos fue invadiendo todo esto, digo, invadiendo, entre comillas, como una necesidad de preservar lo grupal, y como un fenómeno, como un fenómeno, lo que se estaba dando dentro de la estructura del grupo, eran fenómenos muy similares a lo que pasa en los grupos cuando nos reunimos, ¿no? Todos los fenómenos grupales que se iban dando, o que se van dando, cuando hay una actividad grupal, se iban dando a través del WhatsApp, ¿no? Y eso me pareció como una analogía bastante particular, ¿no? Lo que más o menos hemos estudiado, o hemos transitado alguna carrera que tiene que ver con las actividades grupales, nos llamó mucho la atención, ¿no? A veces lo charlo con algunos colegas psicólogos sociales, y que hemos estudiado coordinación grupal, y con un comentario, mirá, vos te ha pasado esto en alguna oportunidad, para mí también es nuevo, de transitar similitudes, ¿no? Desde cuestiones, desde lo personal, lo interrelacional, las cuestiones que hacen a los emergentes, bueno, la misma situación se fue dando a nivel grupal vía Zoom. El Zoom pasó a ser un elemento, el Zoom digo porque es lo que más estamos usando, pasó a ser un elemento, una parte más del grupo. Así que, no sé si algún compañero, para no tomar la palabra solo yo, quiere aportar algo a todo esto. ¿No? Yo querría hacerte un comentario, pregunta, Carlos. Sí. Iniciaste la charla afirmando que se negaban a usar el Zoom, porque eso no era teatro, y terminas la charla diciendo que hay una estructura analógica, con lo que sucede en la realidad, que ahora el Zoom es la herramienta que usan, que además, increíblemente, se duplicaron los integrantes. Entonces, hubo un cambio en la actitud de ustedes hacia las herramientas tecnológicas, supongo. Claro, los que siguen planteando, compañeros, que es muy respetable, que no podemos hacer teatro por acá, siguen pensando que no se puede hacer teatro por acá, y tienen razón, es muy difícil. Pero se dio una... Esta incorporación, que estás diciendo, Lola, se dio una situación muy particular. Cuando estamos con los sensaciones presenciales, bueno, hay compañeras y compañeros que tardan un poco más en incorporarse a las actividades corporales, porque actúan diferentes factores. Primero el reconocimiento grupal, la interacción con el otro, la timidez. Hay compañeros que tienen mayor exposición, que les gusta más, y otros que son más retraídos. Esto acá no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque también lo hemos visto esto. La mayoría, casi la mayoría, de las compañeras y compañeros que están y que se incorporaron nuevos, están solos. Entonces, cuando están en su casa solos, no hay inhibiciones. Está solo en la pantalla. Entonces, vos ves, así como ustedes, atrás mío están viendo la puerta, cuando nosotros tenemos ensayo, estamos haciendo muchísimo hincapié en la construcción del personaje, y vos ves que hay compañeras que se levantan, abren el ropero, sacan una bufanda, sacan un pañuelo, sacan un chal, sacan un anteojo, y ya se están produciendo, construyendo un personaje distinto. Digamos, esas cuestiones de la ruptura, de estas barreras, acá fue mucho más rápido. Se incorporaron rapidísimo por lo que estaba diciendo al principio. Al estar solo yo en mi casa, nadie me está viendo lo que estoy haciendo. Nosotros siempre planteamos, la mirada de quién soy, me la da el otro, no me la da ni siquiera, no me la da el espejo. O sea, a mí el espejo no me dice, no hay nadie que me pueda devolver una mirada, más allá de mi compañero o compañero, cuando nos encontramos. Y esas miradas son las que provocan las cuestiones grupales, que recién estaba hablando, de ser más o más introvertido o extravertido. Bueno, con esta cuestión tecnológica no sucedió eso. Si bien yo estoy recibiendo la mirada, como yo recibo en esta mirada, la mirada de ustedes, cinco compañeras y compañeros, si yo tengo que hacer acá alguna actividad, voy a estar más suelto, más flojo, que si nos encontráramos, digo yo, lo supongo, nos encontrábamos personalmente. Así que, bueno, bienvenido a este nuevo espacio, hasta que podamos, estos nuevos territorios, que para nosotros fue un territorio desconocido, muy desconocido, negado, pero bueno, hubo que aprenderlo. Yo tenía una pregunta, antes quería darle la palabra a Ceci, para que diga que tenía algo para comentar. Nosotros en realidad, cuando empezamos con lo virtual, fue porque vimos que la pandemia iba muy adelante, ya habíamos hecho algún videíto, y vimos que había una necesidad en la gente. nosotros estamos trabajando en salud, y no dejamos de ver que dentro de la salud, y esto es algo que Carlos promovió desde el principio, y yo lo miraba, ¿te parece, Carlos? Y nos pareció alucinante esto, la gente está sola, mucha gente está hoy día sola haciendo la cuarentena, y en esa soledad, hay también un aislamiento que enferma. El comentario de todos nuestros compañeros, después que terminamos el ensayo, es decir, me cambiaron el día, entran con caras oscuras, y salen felices, abiertos, con otra posición, con otra postura, y demás. Entonces, más allá de que, es verdad, se rompieron algunas barreras que nos sorprendió, que muchos no habían hecho teatro y demás, también está la necesidad de estar con el otro, de jugar con el otro, y la sanación en esa situación. Muchos están esperando que esté el video de hacer, de producirse, incluso le preguntas, decís, che, ¿te animás a hacer esto para ver? O yo tiro, por ahí estamos en la reunión, y si venimos disfrazados la próxima, y venimos ya en personaje, y vinieron todos en personaje, a la reunión, y es algo mágico para alguien que recién empieza, que se está soltando, y es esa necesidad, de decir, bueno, hay una consigna, la cumplo, y si no tenían nada, agarraban algo así, y se acordaban que ese día tenían que ir, y enseguida lo buscaban, y para mí fue mágico, y este miedo a la barrera, que teníamos, lo hicimos por necesidad, y por ver tanta gente sola, porque muchos de nuestros compañeros están solos, lo que pasa es que también hay un problema de conectividad, tenemos compañeros con problemas de conectividad, y entonces, juntarse tampoco es posible, nos mantenemos por teléfono, y filmarse ellos, para hacer una actividad juntos, lo pueden hacer, pero no pueden estar todos los demás, tenemos una compañera de que depende cómo le venga el wifi ese día, o dónde lo pueda robar, aparece o no aparece, otra que no ha podido, y que era nuestra preocupación, porque estaba sola Fabiana, pero bueno, estamos encima, estamos así acompañándolos, y bueno, para mí fue también una tarea, porque yo soy la que les abre la puerta, yo soy la que tuve que aprender de golpe, plataformas que no conocía, y bueno, entonces fue así todo un tema, y enseñarles, porque está todo el tiempo, desmuteate, estás muteado, en este ejercicio vamos a estar todos muteados, y después nos desmuteamos, que le den al botón justo, que le den al botón justo, que entran y no se ven, y entonces, volvé a entrar, y tratá de entrar de vuelta, porque también la conectividad, hace que muchas veces, entren sin cámara, y no la puedan conectar, entonces estamos, entrar de vuelta, y demás, porque sin cámara, muchas veces podés, pero la cámara algunas veces, necesita más, más internet, bueno, entonces, empezamos a enfrentar problemas técnicos, que más o menos me dedico yo, si tuviera Alejandro, que Alejandro la tiene más clara que yo, todas las veces que puede, me asiste, y así estamos, intentándolo. Sí, creo que un poco lo que decía Carlos, y en lo que decía Ceci, tiene que ver con esto de, que en el espacio, más allá de que sea virtual, o que sea presencial, hay algo que se genera, que es también una constante, que hemos visto, cuando entrevistamos otros grupos, de que hay esto, una necesidad de vincularse, y que el espacio virtual, más allá de que en lo artístico, tiene sus limitaciones, quizás sí permite, un espacio de contención, aunque tenga estas características, que de todas maneras genera, y revive ese lazo, entre los integrantes, eso está buenísimo, y también ha sido como una constante, que hemos visto, en otros grupos. Quería hacerles una pregunta, en relación específicamente, con la obra, que si no me recuerdo mal, se llama, Los Anticuarentenas, como quería preguntarles, bueno, en qué consistió esa producción, cómo la armaron, qué era lo que contaba, bueno, qué cosas se encontraron ahí, en ese proceso de producción. ¿Lo habilito yo, compañera, así, o quieren, bueno, vos, y después Alejandro, que cuente, que es el que fue, hizo la edición, la edición, la edición, Los Anticuarentenas, fue un trabajo, fue el que presentamos, este, se basó, en, en Los Anticuarentenas, el virus no existe, este, todas, todas las frases tomadas, de la realidad, fueron trasladadas, hasta, al teatro, entonces, una vez que trasladamos la frase, aparece el virus, en determinado momento, hubo que elaborar muchísimo, la construcción del personaje, y, y ahí ya comenzamos a trabajar, y explicarles a los compañeros, qué es vestuario, este, porque uno, como decía Cecilia, bueno, se ponen algo, se sienten disfrazados, bueno, pero, acordemos, las diferencias que tenemos, entre disfraz y vestuario, entonces, hicimos un laburo, de, un trabajo, que es vestuario, para teatro comunitario, hay compañeros, que están trabajando, en épocas normales, para, para vestuario, con mucho tiempo, antes, este, hay una estructura, que sostiene el vestuario, bueno, se trabajó todo eso, construimos, lo que se llamó, Covito, que era un coronavirus, que aparece al final, en las casas, y bueno, toda esta gente, que aparecí, que decía, que era obra, de Bill Gates, que el virus no existe, bueno, de todas las frases, de las anticuarentenas, filmado, cada uno de los compañeros, por cada frase, en su domicilio, y aparece el terror, porque aparece el virus, y bueno, y bueno, y a partir de ahí, del terror, del virus, aparece, una estructura, que tiene que ver, con lo que llamamos, dentro, siempre en los ensayos, cómo me desestructuro, como personaje, en relación a lo que venía haciendo, un rato antes, y bueno, la verdad, que hubo un laburo, excelente, de edición, de parte de Ale, que si no, no hubiera sido posible, porque, son, no sé Ale, cuántos videos, 40 videos, 60 videos, y los fue, este, editando, uno por uno, acá les voy a presentar, este es el COVID, este es el COVID, que fabricamos, que aparece, y los anticuarentena, que decían que no, le aparecen de golpe, cuando una puerta se abre, y ahí se armó, el desorden, la desestructuración, de estos compañeros, que siguen, que pensaban esto, que estaban en, en su casa, con diferentes actividades, que el virus no existe, y bueno, y ahí rompe, y fue fantástico, el aprendizaje, porque, tirarle palabras nuevas, a las compañeras, y a los compañeros, que tienen que ver, con la construcción, de personajes, lo asimilaron, fue una experiencia, muy, muy, muy intensa, no sé, quizás Alejandro, pueda agregar algo, porque él estuvo, en primera línea, en la construcción, de esto, ¿no? Porque si no tenés, una buena edición, no tiene sabor, se pierde, más allá de la edición, digamos, o sea, lo que implica, construir, un relato, en breve tiempo, porque tiene que ser, breve tiempo, porque es una obra, pensada para, para las redes, con esto de la virtualidad, y sabemos que una persona, en Instagram, o en YouTube, no se te va a quedar, una hora, viendo, viendo una obra de teatro, entonces, había que, tener algo, de fuerte impacto, y bueno, construir un relato, así, con todos los materiales, que teníamos, pero bueno, la edición, ya, yo prácticamente, vivo haciendo eso, porque he mutado, en estos últimos años, como mutan los virus, pero he mutado, en un productor audiovisual, en la escuela de gobierno, haciendo todas las capacitaciones, que tenemos que hacer, con respiradores, con, con todas las cosas de emergencia, ¿no? que muchos médicos, no saben operar, esta intubación rápida, y bueno, hemos tenido que empezar, a producir eso, así que bueno, la edición, prácticamente, se ha convertido, en una herramienta, muy poderosa, además, de lo que es la edición, me gustaría, reflexionar un poco, pensemos juntos, sobre esto, del teatro comunitario, y la virtualidad, ¿no? Porque, el teatro, las teatralidades, son inherentes, al ser humano, y bueno, el teatro nació, como esa, como una necesidad, de expresión, una necesidad, fantasmática, digamos, de expresar algo, similar a la realidad, pero, este, más allá del, del medio, donde, donde se desarrolla, lo que subyace, es lo mismo, esa necesidad de expresión, ¿no? O sea, si yo entiendo, lo que decía Carlos, el cuerpo, el teatro es cuerpo, el teatro, es el frente a frente, a la gente, pero, acá lo que se trata de ver, es cómo comprendemos, la transformación, de esa cuarta pared, en una pantalla, ¿no? Este, porque, el interactuar, con la cuarta pared, que ahora es digital, en la cual, a veces tenemos a alguien, o a veces no tenemos a nadie, no tenemos a nosotros mismos, hablando, esa es un poco la, este, la, la nueva forma, que tenemos nosotros, de entender el teatro, y, yo pensaba recién, cuando estaba, hablaba Carlos, esta gente, que él decía, que, nunca hizo teatro, y de golpe, empezó a hacer teatro, de esta manera, para ellos, el teatro es esto, ¿entienden? Entonces, me gusta, centrarme en esa reflexión, ¿no? Imaginémonos, que, cómo surgió, los anticuarentena, que surgió, a partir, de, las, percepciones, que tenían, cada uno, encerrado, en su casa, con la, con el televisor, y los noticieros, y lo que vienen diciendo, y las redes, que chusmean, y que dicen, 20 mil pavadas, y 20 mil fake news, que se toman como verdades, y se construye, una realidad, fantasiosa, entonces, me gusta mucho, pensarlo como la alegoría, de la caverna, ¿no? Nosotros estamos, en esa cuarentena, que constituye, en sí mismo, una caverna, con la cual, las figuras, proyectadas en la pared, son todos estos, estos mitos, estas fake news, entonces, se va construyendo, una realidad falsa, y lo que sucedió, con teatro comunitario, en este caso, es, sacarlo de esa caverna, pero meterlo en otra, un poco más divertido, que no es el teatro, o sea, no es el teatro, concebido como está, pero sí, es una semejanza al teatro, y es la forma, en que ellos tienen, de concebir el teatro, es decir, el que todavía, nunca hizo, esta experiencia, ahora, se va a encontrar, con la realidad, cuando volvamos, a poder, abrazarnos, volver a poder, poner el cuerpo, en la escena, y bueno, entonces, va a haber experimentado, tres realidades diferentes, con lo cual, no es poco, y no es pobre, digamos, es muy rico, para cuando pueda experimentar, en esa libertad, haber tenido, esas tres, instancias, de dos cavernas, y una realidad, una reflexión, se me ocurrió, ahora en el momento, pero, es interesante, pensarlo, de esa manera, me gustaría, por ahí, contarles un poquito, lo que, lo que vino, a hacer Carlos, con todo este proyecto, de teatro comunitario, vino a redondear, una serie, de incursiones, teatrales, que habíamos tenido, previamente, yo estoy hace varios años, en lo que es hoy, a partir de la llegada, de Mario Róveres, como director, y transformación, de lo que era, la escuela de sanidad, en una escuela de gobierno, en salud, que llamamos, Florian Ferrara, en homenaje a, bueno, a este ícono, de la salud pública, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hace, ya más de 10 años, creamos, con mi colega, Alejandro Fontenla, un programa, como les decía, en el, un poquito, en la, en la semblanza, que le mandé, que se llama, Cultura y Salud, donde echamos mano, de los recursos, de la cultura, como herramientas, de prevención, y promoción, de la salud, ¿no? Y eso realmente, este, fue muy interesante, el, el, el comienzo, y la primera herramienta, que echamos mano, fue el teatro, porque justamente, este, visualizamos, que era, una herramienta de impacto, muy poderosa, y muy rápido, así como no es la música, también, ¿no? En la gente, es difícil, conmover a alguien, con una pintura, con un cuadro, con, este, pero, es mucho más rápido, conmoverlo, digamos, inmediatamente, ¿no? Pero, con una música, con una acción teatral, la gente, recibe el impacto más rápido, entonces, echamos mano del teatro, hicimos una obra, inicialmente, con muchos de los integrantes, que están actualmente, todavía, en el elenco, que son también integrantes fundadores, del teatro comunitario, y, una obra, que se llamó, bueno, una obra, basada en, en alimentación saludable, y luego una que se llamó, el sueño de Nina, que hablaba, sobre la violencia, también como, este, la violencia estructural, y la violencia social, en todos los estratos, digamos, y, y la violencia de género, y la violencia en los colegios, y bueno, ese se llamó, el sueño de Nina, y luego terminamos, con otra obra, que se llamó, Sanitur, que hablaba sobre, era una parodia, a la gestión, y a los problemas, que se van sucediendo, en los hospitales, y en, y en, y en todos las, los, los intersticios, que, hay una gestión, de cada uno de los hospitales, y la problemática, se van dando, ¿no? Y la verdad que, los resultados fueron, maravillosos, pero lo que, lo que hemos observado, con los colectivos teatrales, por ejemplo, es que, estos se van asimilando, rápidamente, a las realidades, que van transitando, es así como nosotros, en ese momento, teníamos determinadas problemáticas, abordamos, esas problemáticas, que consideramos, importantes, y con el advenimiento, de Carlos, y el teatro comunitario, esa nueva, esa nueva, forma, de manifestación, que tomó el teatro, fue la resistencia, porque Carlos llegó, durante la gestión anterior, que fue, catastrófico, en, sobre todo, también, en nuestra escuela, es un lugar, muy siniestro, si se quiere, hoy es un lugar, eh, se ha transformado, en un lugar maravilloso, a partir de, de la luz, que le hemos dado, con todas estas, cuestiones culturales, teatrales, y la nueva impronta, de gestión, de Mario Rovere, eh, pero, anteriormente, durante la dictadura, fue un lugar siniestro, porque fue, eh, lugar, que se llamaba, sanidad policial, y en lo cual, ahí, han pasado, cosas que, bueno, estamos, hemos logrado abrir una causa, a partir de nuestra comisión de la memoria, y hay muchos misterios, en torno a ahí, porque aparentemente, pasaban cuerpos, y aparentemente, ahí era maternidad, y ahí sacaban, los bebés, y bueno, está todo en investigación, pero era un lugar, muy siniestro, y, los colectivos, que se fueron formando, en este, particularmente, el 451, detectó, no sé, de, cómo, si, si, con charla, o con no, que el camino era ese, que había que transitar la resistencia, por eso, la obra fue, bueno, la comentó Carlos, ¿no?, que tiene que ver, mucho con, con la dictadura, con, tomando la parodia, tomando, este, la cuestión teatral, pero, oyendo el tema ese, como resistencia, y, y la verdad que fue, una cosa muy, muy notable, como si ahora, tomó, la tónica de, los anticuarentena, y todo lo que tiene que ver, con el virus, la realidad de a poquito, nos va llevando, y eso me parece, que es lo, lo maravilloso, de la teatralidad, que si bien, está conceptuada, como la, la ficción, no lo es tanto, porque en realidad, es una denuncia, este colectivo, tiene, más allá de lo que es la cultura, de lo que es el teatro, y la teatralidad, tiene, una función, que es también crear conciencia, en la población, crear conciencia, en, en quienes ven nuestras obras, así que, más o menos, esa es una, una pequeña semblanza, del antes, y el, y el, y el actual, transitar del teatro, ¿no? Quería, contar una cosita, escuchando a las compañeras, y, y, y Alejandro, este, que, que pensaría hoy, Augusto, vos, que decía, que cualquiera puede ser teatro, hasta los actores, y teatro se puede hacer en cualquier lado, hasta en los teatros, ¿no? Este, ni se hubiera imaginado a nadie, no se hubiera imaginado, cómo estamos resolviendo, y tratando, este, de ir arreglándonos con esto, esto, esto me vino a la mente, lo que planteaba, en relación a, 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 a los actores, y el lugar de hacer teatro, este, eso me acordé, y lo, bueno, nada, me pareció interesante, ponerlo acá en la mesa. Si yo quería hacer una pregunta, muy cortita, con respecto de la tecnología, eh, ¿ustedes ven que esto, es una cuestión absolutamente, para pasar el momento, el uso de la tecnología, o creen que algo de esto, va a quedar en la práctica del teatro, en el grupo de ustedes, en el futuro? Uf, no sé, Carlos, pero, sí, o sea, la tecnología, eh, preexistía antes de, de la pandemia, y ya echamos mano a la tecnología, eh, en muchas horas, yo ya, aparte, les había contado, que estoy también con, coordinando una red de adultos mayores, que se llama Papel Nono, con la cual hacemos también, comedia, teatro musical, hacemos, y usamos muchísimo la tecnología, y en este grupo también, usamos mucho, también las, este, diversas tecnologías, que, posibilitan, la misión de la música, el sonido en off, el video, eh, o sea, eso, este, pienso que, no, no, no se va a separar nunca del teatro, porque es parte del, del teatro actual, lo que sí, eh, lo que va a terminar, me parece, o, o se va a modificar, o, o perder, eh, espesura, es la, lo que es la, la virtualidad, es decir, como van a ser los encuentros reales, y nuestras manifestaciones van a ser con público real, la virtualidad va a perder peso, obviamente, ¿no? Yo pensaba, la virtualidad en realidad, yo la pensaba en una cuestión de, siempre es buena, en el sentido de promover lo que uno hace, traspasar algunas redes, usar el, el canal de YouTube, y demás, yo esas cosas creo que van a estar, como dice Alejandro, en algunas, en algunos aspectos en la obra va a estar, pero la gente está necesitando el abrazo, esta gente que entró por la virtualidad, siempre dicen, no veo la hora que esto termine para abrazarlos a todos, formó un cariño, que no lo pueden expresar, entonces es, algunas veces hacemos abrazos así, para sentirnos que estamos abrazados con el otro, entonces hay esta sensación, a mí me parece de que, va a estar, pero no en este sentido, va a funcionar, en mi tarea va a seguir estando, yo voy a hacer, incluso ellos se van a poder filmar, y por ahí yo les pido que filmen algo, se filmen en personaje, para yo poder hacer una, un flyer, que hoy día ya no me dan los tiempos, pero bueno, esas cosas van a poder seguir estando, o cada obra que se hace, como tenemos el canal de YouTube, y siempre estamos motivando para que eso crezca, eso puede llegar a pasar, pero yo creo que la gente va a abandonar, pero va a salir corriendo a abandonar esto, estos cuadraditos, yo creo que los odiamos, los amamos y los odiamos, porque es una cosa de, hoy me salva, pero cuando esto termine, yo quiero tocar, y quiero abrazar, y quiero tomar un mate, al lado de la otra persona. Sí, aparte pensaba esto de los vínculos, la imprescindibilidad del vínculo, o sea, yo me vinculo con el otro, cuando estoy con el otro al lado, yo acá no hay un vínculo real, concreto, con mis compañeras y mis compañeros, digamos, el cuerpo habla en todo sentido, o sea, ustedes me están viendo de acá para arriba, esa es una cuestión, y la otra cuestión, seguramente va a quedar, porque bueno, es algo que nos invadió, como nos invadió Internet en su momento, pero lo que sí me parece como algo muy imprescindible, es volver a retomar los vínculos como una necesidad de vida, que es lo que hoy por hoy está afectando al grueso de la población, digo, más allá, e independientemente de la necesidad de estar aislados, de no provocar contagio, eso es una cuestión que tiene que ver con lo sanitario, que me parece muy importante respetar, pero lo vincular, lo humano, el otro, la otra, estar juntos, eso es irreemplazable. Bueno, y pensando un poco en esto de lo irreemplazable de los cuerpos, del encuentro, queríamos también consultarles si han estado imaginando, si han estado charlando, si han estado conversando, acerca de cómo podría llegar a ser una posible vuelta, digamos, a un teatro presencial, una vuelta quizás al espacio público, también teniendo en cuenta que, bueno, desde que comenzó la pandemia, pero quizás en las últimas semanas, empezó a aparecer más en agenda, el tema de empecemos a pensar protocolos para volver a abrir teatros, para volver a hacer teatro, porque, bueno, han estado habiendo ciertas aperturas, obviamente de distinto tipo, y distinto grado, a lo largo de todo el país, que es muy amplio, y vive realidades muy diversas, pero, bueno, de pronto, la voz de teatristas está empezando a decir, bueno, ¿cómo podríamos empezar a pensar en volver a hacer teatro? ¿no? Usted, ¿cómo se imaginan esto? ¿Se lo imaginan en el espacio público, por ejemplo? A mí me parece... Perdón, perdón, Cecilia, no lo hemos charlado, perdóname, no lo hemos charlado a nivel grupal, no lo sé, la verdad que me lo he tratado de imaginar, y me cuesta muchísimo, porque creo que se están habilitando ya para esta semana en CABA, hasta ocho personas, en espacios públicos, para teatro comunitario o para teatro. y está bien, está bueno, ¿no? Ocho, diez personas que se puedan juntar, ¿qué hacemos con el resto de las compañeras y los compañeros? ¿Quiénes son los que se pueden juntar? Cuando hablamos de grupos numerosos, grupos, planteamos el centro comunitario, es un espacio épico, porque la cantidad de integrantes que tiene, bueno, yo en realidad, no lo sé, me puedo imaginar un momento intenso, nosotros nos vemos con amigos a través del auto, llevamos el auto, con el auto, llevamos el mate, llamamos, y nos visitamos, tomamos mate desde el auto a la casa, no nos imaginamos, también por una cuestión de responsabilidad, estar juntándonos, y en relación al teatro, es otro grupo de mucha amorosidad, de amigos, de encuentro, yo no me lo puedo imaginar, me cuesta muchísimo imaginar, seguramente nos reuniremos, vía Zoom, a ver cómo podemos, cómo podemos hacer para volvernos, yo creo que no está cerca, lamentablemente lo estoy pensando, no está cerca, volver a juntarnos todos, calculo. Para el comunitario, Carlos, para el comunitario, estas medidas que se están tomando, se están tomando más para otro tipo de teatro, para el comunitario, yo creo que no funciona, porque somos, es como dice Carlos, nosotros somos inclusivos, eso sería excluyente, o tendríamos que hacer grupos, grupos de que después, generaría una situación, que no es la que nosotros, como teatros comunitarios, es lo que promovemos, y poner en riesgo, hacerlo de más gente, a pesar de lo que están, nosotros que estamos en salud, no vamos a hacer algo, que no esté aprobado, y aparte, cómo frenás la necesidad, de la verdad, si todos estamos esperando. Yo pienso, tal vez habría que pensar, en una unidad conceptual, segmentada, para que puedan trabajar todos, a mí me sirve mucho, la experiencia que he tenido, otros grupos, estoy coordinando distintos, grupos, musicales, y bueno, uno que es, como decía, teatro musical, como tenía muchos integrantes, y tenía la necesidad, que todos trabajen, de que todos tengan su momento de gloria, arriba del escenario, la estrategia fue crear, ya antes de la pandemia, distintos grupos, distintos elencos, cada uno con una escena, entonces yo, me parece que tenemos que pensar, por el lado, de una obra, con distintas escenas, donde cada escena, sea compuesta, por un grupo distinto, entonces, tal día, se junta, el grupo A, para hacer la escena A, y tal día, el grupo B, para hacer la escena B, y luego, este bueno, el tema es ver, cuando, mientras se va trabajando, ¿no? Y mientras ya, creo que ya estamos, en marzo, abril, y capaz que estamos con vacuna, y capaz que se pueda hacer, el estreno, directamente presencial, acá tenemos un teatro, no sé ustedes, dónde están hablando, si están en La Plata, algunos, en Buenos Aires, pero, La Plata y Capital, las chicas están en Capital, y yo en La Plata. Ah, bueno, vos, acá, que conocés el Teatro Martín Fierro, que tenemos, el Teatro de Bosque, que está, desafortunadamente, abandonado, hace varios años, y bueno, hay un proyecto, de reflotarlo, y en realidad, ese teatro tiene todas las butacas, está al aire libre, es un lugar maravilloso, con lo cual, ahí se, ahí pueden entrar tranquilamente, 100 personas, con la distancia física, perfectamente, y está al aire libre, y no habría ningún problema, o sea, que habría que pensar en, en buscar la vuelta, yo pienso que la, la necesidad de expresión, la necesidad de, de manifestarse, es mucho más fuerte, que las lógicas, que no pueda presentar, la, la cuarentena, y las restricciones, ¿no es cierto? Nos hemos arreglado, para superar esas restricciones, y pienso que el trabajo, por escenas, puede ser una de esas formas, superadoras, ¿no? de este momento. Yo, ay, mis compañeros, que no sé si estoy muteada, o no estoy muteada, yo lo que creo que podría funcionar, en la medida que roten los roles, y que, porque también se pueden, generar fracturas, habría que trabajarlo eso, para ver cómo, generamos que no se hagan, subgrupos dentro del grupo, que es una cuestión, a nivel, grupal complicada, de manejar, los grupos, tienden a ser, subgrupos, entonces, tendríamos que estar todo el día, mezclándonos, para que, justamente, la característica, del teatro comunitario, se mantenga, esto de, estar todos, en la misma, en el, y todos, ser parte de un todo, que no se pierda, esa, esa necesidad, de, mantener el todo, habría que plantear, habría que verlo, son cosas, que vamos a tener que trabajar, en la medida, de que, cómo termine, porque la incertidumbre, de cómo esto termine, es como dice Alejandro, mañana aparece la vacuna, y ya, estás en otra realidad, pero, por ahí pasa un año, y no aparece la vacuna, y entonces, sí vas a tener que, y en la medida, que se vayan abriendo a poquito, y nos vayamos acostumbrando, a este bicho infernal, vamos a ir acomodándonos, y buscando nuevos recursos, recursos, porque lo que sí tenemos, en el teatro, es recursos, recursos, y búsquedas siempre, de, 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 de salir, de salir, y las ganas de salir, pero, la verdad, que la incertidumbre, es lo que, lo que molesta, si vos supieras, que en tal fecha, va a haber una vacuna, tomarías una decisión, hoy día es complicado. Y por ahí, capaz que, yo pensaba, no es este tanto, tal vez el conflicto, que pueda generar, porque, yo lo, lo vengo experimentando, esa es mi forma de trabajar, en, en otros grupos, digamos, o sea, y si bien en la realidad, tampoco todos hacemos la misma escena, todos juntos, sino que hay personajes, hay individualidades, hay dúos, hay tríos, es decir, eso es el teatro, entonces el trabajo por escena, lo que tiene que tener claro, que, si bien la escena nos separa, lo que nos une es la obra, entonces estamos todos, trabajando con una sola obra, y no debería, por supuesto que, si hay gente conflictiva, lo adoro en todos los órdenes, pero no, no debería suceder, porque en realidad, estamos trabajando, todos en la misma obra, y es una dinámica de trabajo, que tranquilamente, la podíamos desarrollar, fuera de la pandemia también, o sea, trabajando por pequeños elencos, que van haciendo determinadas cuestiones, así como, los músicos trabajamos, en una secta aparte, pero después nos unimos todos, en la obra, y todos cantamos con, con los cantantes, que también son los actores, y los músicos también cantamos, entonces también de golpe, somos actores, en escena cantando, entonces, es todo lo que tenemos que tener en claro, sobre todo, quienes estamos coordinando, los grupos, es transmitir eso, que lo importante, no es cada uno de los integrantes, sino lo importante, es el colectivo, lo importante, es el colectivo 451, que nos incluye a todos, y a su vez somos una sola cosa, como lo es la obra, que nos incluye a todos, y a su vez es una sola cosa, que somos todos, no debería suceder el conflicto. Sí, una pregunta más, respecto, a los recursos materiales, ¿el grupo ha recibido algún apoyo económico, de alguna política pública, un subsidio, en esta emergencia cultural? Nosotros no, no hemos recibido, no, en realidad, nosotros no tenemos personería jurídica, son proyectos que irán de la mano, cuando el grupo lo vaya necesitando, por el momento, no nos hemos planteado, estoy hablando hasta diciembre del año pasado, a partir de este año, imposible plantearlo, estas cuestiones, así de orden, primero de orden legal, de armar una asociación civil, si tiene que ser asociación civil cooperativa, qué tendría que hacer, bueno, pero, los recursos, que logramos comprar, desde instrumentos, telones, luces, eso fue a través de funciones, que hemos dado, en el transcurso, de los últimos dos años, pero no hemos recibido, no hemos recibido, ningún tipo de apoyo. Bueno, Ceci, Carlos, y Alejandro, queremos agradecerles mucho, por haber sido parte de este ciclo, antes de cerrar, queremos preguntarles, si nos pueden, recordar las vías de comunicación, los lugares, donde las personas, que estén interesadas, se puedan comunicar con el grupo, en el caso de necesitar, alguna colaboración, ya sea material, o de algún otro tipo, donde la gente puede ubicarlos, a través de qué canales, y también preguntarles, si la producción que hicieron, la de los anticuarentena, se encuentra disponible, uno la puede encontrar, también en su página, o cómo uno podría acceder, para verla. Eso lo voy a dejar, que lo comunique Cecilia, que es la de prensa, y como dos comentarios, comunitarios, somos un colectivo cultural, dentro del teatro comunitario, o el teatro comunitario, dentro del colectivo, trabajamos, temas que nos han atravesado mucho, por la formación del grupo, que tiene que ver con, los derechos humanos, y una de nuestras obras, trabaja, el Mundial 78, y lo que estaba ocurriendo, 10 cuadras de ahí, en la cancha de River, con la desaparición, de ciudadanos, y ciudadanas. En la escuela de sanidad, hay una comisión, de derechos humanos, que hemos trabajado, en conjunto, nadie es un problema, para nosotros, estar trabajando, esa temática, con la seriedad, que lo estamos haciendo. Los anticuarentena, y todo lo que tiene que ver, con difusión, lo va a comentar Cecilia, que es de difusión, y queremos agradecerle, o por lo menos, te agradezco, a cada una de ustedes, así que, un abrazo muy enorme, a Lola, a Camila, y a Clarisa. Bueno, nosotros tenemos, una página, que se llama, 451 colectivo sanidad, o sea, tenemos un grupo, para un uso interno, y una página, para que cualquiera, pueda comunicarse, y un Instagram, que están vinculados, entonces, en general, ponemos las, las publicidades, ahí, de, tenemos como dos flyers, un flyer, para que aquellos, que se quieran, que estén solos, y que tengan ganas, de sumarse, y ponemos, cuando lo ensayamos, y entonces, ahí se comunican, por privado, la gente, que está interesada, le damos el teléfono, y ya lo, lo ponemos en nuestro WhatsApp, y entonces, ahí trabajamos, más profundamente, y también, tenemos un canal de YouTube, en donde también, es 451 colectivo sanidad, en donde tenemos, todas las, lo que hemos hecho, nuestras producciones, que bueno, estaría bueno, que la publiquemos, que lo promocionemos, un poquito, porque la gente, por ahí no se suscribe, lo ve, y no se suscribe, y entonces, bueno, nos cuesta un poquito, que se suscribe, y bueno, y próximamente, tendremos un Twitter, igual el Twitter, en lo que es materia de teatro, está bastante, quedadito, es, es un espacio, que en el teatro, no se está, no se está usando demasiado, estaría interesante, revalorizar, lo que es el teatro comunitario, ahí, para que todos, para promocionarlo, pero, es un aspecto, que veo, que en los teatros, cuesta un poco, pero bueno, esos son nuestros lugares, y después, bueno, enseguida entran, en nuestro, en nuestra intimidad, que son los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, que son muy mimosos, la gente escribe, se contiene, tiene otra finalidad, hacia la adentro, es como, muy cariñoso, muy, muy contento, de mucha contención. Y para cuando se termine, la pandemia, simplemente, que se acerquen, a la escuela de gobierno, en mesa de entrada, Fabiana, que es quien está a cargo, de la mesa de entrada, también es integrante, del colectivo, 451, así que, directamente, presencialmente, ahí le van, le pueden decir, también, cuándo son los ensayos, y cómo acercarse, la dirección, Alejandro, 4 y 51, 4 y 51, por eso es que, el colectivo 4 y 51, ahí está, claro, 4 y 51, ahí está la escuela, de gobierno en salud, y ahí, bueno, ahí estamos nosotros, así que, bueno, y a ustedes, por supuesto, reitero lo que decía Carlos, gracias, por esta convocatoria, y por interesarse, por el teatro comunitario, y fundirlo, así que, bueno, estamos, inmensamente agradecidos, muchas gracias, en serio, porque, muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes, un abrazo grande, para el estrés, muchas gracias, gracias a ustedes, que sigan bien, gracias, igualmente, chau, chau,